Necesito yo de tu presencia Para ser feliz necesito de ti Quien fuera de ti para mi alma Porque el corazón del hombre Solo encuentra alivio en su creado Amo a Jehová con toda el alma Yo caminaré por donde diga él En el mundo no hay Nada que pueda llenar Mi pobre corazón Como aquella flor Necesita la lluvia Como el pobre pez Se muere sin sus manos Si mi pobre ser Se muere de dolor Si le falta tu amor Tu dulce amor Amo a Jehová Con toda el alma Yo caminaré Por donde diga él En el mundo no hay Nada que pueda llenar Mi pobre corazón Mi pobre corazón Como aquella flor Necesita la lluvia Necesita la lluvia Como el pobre pez Se muere sin su mar Si mi pobre ser Si mi pobre ser Se muere de dolor Si le falta tu amor Tu dulce amor Si me diste tu pelo Si me diste tu pelo ¡Gracias!